Cuando yo voy a Sonora Y derizo a Josefina La cabeza me da vuelta Y el corazón me palpita Y si me voy a Chihuahua Y derizo a María Esther Y el corazón me da brinco Y me palpita otra vez Cuando voy a California Y derizo un monumento Y el corazón me da brinco Porque me siento contento Y si me voy a Jalisco Rosita baila conmigo Y el corazón se acelera Y luego, luego palpito Palpito y palpito Palpito y palpito Palpito y palpito Se me acerca y más palpito Palpito y palpito Palpito y palpito Palpito y palpito Se me acerca y más palpito Palpito y palpito Palpito y palpito y palpito Y esta cosa sigue brinco y brinco Cuando yo voy a Chicago Y derizo a Margarita La cabeza me da vuelta Y el corazón me palpita Y si voy a Monterrey Y derizo a Maribel Y el corazón me da brinco Y me palpita otra vez Cuando yo voy a Miami Y derizo a la cubana Y el corazón me palpita Y de bailar me dan ganas Y si voy a Puerto Rico Con suelo baila conmigo Mi corazón se acelera Y luego, luego palpito Palpito y palpito Palpito y palpito Palpito y palpito Se me acerca y más palpito Palpito y palpito Palpito y palpito Palpito y palpito Se me acerca y más palpito Palpito y palpito Palpito y palpito Palpito y palpito Palpito y palpito Se me acerca y más palpito Palpito y palpito Palpito y palpito Palpito y palpito Se me acerca y más palpito Ay no miramos raza, ya me voy porque se me está parando esta cosa